Habría que decir que todos los consulados siguen trabajando, no hemos dejado de dar servicio ni lo dejaremos de hacer, sean cuáles sean las circunstancias. Se amplió por instrucciones del presidente de la República los recursos destinados a la repatriación de aquellos que fallecen, de las familias que nos piden apoyo. Teníamos 75 millones de pesos autorizados y el presidente nos autorizó con el apoyo ahora de la Secretaría de Hacienda, que ya lo ratificó, 325 millones de pesos. Esto significa que vamos a poder apoyar aproximadamente a cinco mil 500 familias. Los servicios que se dan son muy diversos, tenemos la ventanilla de la salud, que es la que más nos ha preocupado, que no deje de funcionar, para poder orientar y auxiliar a la población de origen mexicano de los Estados Unidos, particularmente a aquellos que no tienen una condición regular y entonces les dificulta el acceso a los servicios de salud. Eso ha sido la tarea más importante de los consulados. Recuerdo que tenemos en Estados Unidos 50, lo mismo en Canadá, también los consulados en Canadá están en la misma estrategia. Vamos a continuar en esa misma dirección, es decir, que las ventanillas de salud sigan funcionando, el seguimiento de casos y el apoyo cuando nos piden la intervención directa por cualquier circunstancia. Al día de hoy, esta es la situación que tenemos. Tenemos un reporte en este momento ya de más de 300 mexicanos o de origen mexicano que han fallecido en los Estados Unidos. El grupo mayor por entidad federativa es Puebla, 120, por razón de que en Nueva York, como todos sabemos, hay una población muy importante cuyo origen es Puebla. Y ahí es donde está trabajando más ahora el consulado para facilitar los traslados. Ya le dimos la aprobación, por supuesto, de estos recursos que estoy hablando para que podamos atender a esas 120 familias que nos han reportado y nos han pedido apoyo. El caso de Nueva York.